Voy a preparar una sopa o un caldo de gallina criolla, muy rico y sabroso. Voy a empezar a agregar el pollo, ya lo tengo bien lavado, purificado, con vinagre. Lo agregamos. Esta sopa es muy rica y sabrosa. Es un caldo muy nutritivo de gallina criolla o pollo criollo, como ustedes le digan, o del campo. Le voy a agregar tres dientes de ajo, le ganó en hojuelas. Esto es al gusto. Comino entero, al gusto. Se le da un toque adquisito a nuestro caldo. Le voy a agregar caldo sabroso de pollo. Esto también va a ser al gusto. Le voy a agregar una bolsita de cilantro con el chote, hasta saben que lo dicen algunos. Voy a agregar una cebolla partida en cuatro, pero sin pasarla. La agregamos así entera. Vamos a mezclar. Y así le da un toque muy bonito, muy sabroso. Le voy a agregar sal y malaya. Vamos a chequear cómo va nuestro caldo. Ya tiene 40 minutos en el juego. Y vean cómo se ve este pollo. Ya está deshaciéndose. Lo quiero que quede bastante, bastante, no pan desecho, pero sí lo quiero bastante cocido. Ahora sí, vamos a empezar. Las verduras. Aquí tengo plátano o banana verde hirviendo en agua para agregarle aquí al caldo. Le vamos a agregar primero libre y media o casi dos libras de vaina verde o ojotes verdes, como le llamen ustedes. Que suelen verdes. Aquí tengo cuatro papas cortadas en trocitos. Cuatro zanahorias pequeñitas, delgaditas, de las delgadas, cortadas. Mezclamos todo esto. Y vean qué rico se ve. Delicioso. Y lo vamos a ver que se cocine. Vamos a ver cómo va nuestro caldo o nuestra sopa, el pollo. Se ve riquísima. Las verduras no han ablandado todavía. Lo voy a dejar otro momento más. Vamos a chequear. Nuestro caldo ya está. Las verduras ya están blandas. Vamos a agregar lo que son las bananas verdes. Ya solo para que agarren un toque de sabor del caldo. Pero ya están previamente cocinadas. Mezclamos. Las vamos a dejar con unos tres minutos herver. Ok, ya pasaron los tres minutos. Ahora agregamos un manojo de cilantro cortado. Y así quedará nuestra sopa de pollo. Así queda de sabrosa. Miren qué rica sopa. Está el pollo desharándose. Ay, qué rico. Así lo quería. ¿A poco no se les antoja? Miren qué sabroso. Vean este pollo. Así desharadito. Qué rico. Con todas las verduras. Vean. Está sabrosa. Les recomiendo que hagan este caldo o esta sopa de pollo así. Queda sabrosísimo. Está de chuparse los dedos. Si les gusta mi contenido, suscríbanse a mi canal de YouTube. Bendiciones. Cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto.